Bienvenido, Mauricio Soto aquí con Metra Electrónica durante la feria de CIMA. Te quiero presentar nuestra marca Install Bay. Mucha gente, el público no tiene conocimiento que nosotros ofrecemos juegos de instalación para la instalación de amplificadores y bocinas de excelente calidad a un punto de precio bastante agresivo. También, para complementar la marca, tenemos RCA, conectores, portafusibles, todo el aranja necesario para la instalación profesional. Te presento Install Bay.